¡Suscríbete al canal! River 4-4-2, Boca Juniors 4-4-2 o 4-2-2-2, Palmeiras 4-3-3, Santos 4-3-3, posiblemente sea la final entre esos dos, pero ustedes saben que los partidos se juegan, y aquí están los partidos de vuelta. Si se llega a dar la final para Almeiras-Santos, es un mensaje de García para toda Latinoamérica, para toda Latinoamérica. El único país que está trabajando para esto se llama Brasil. Es decir, Brasil se está preparando para darse duro con la gente de Europa. Brasil se está preparando para eso. Por eso se lo llevan a Ramírez. Y si Paiva hace buena, se lo llevan también a Paiva. Si Rescalvo funciona, se lo llevan a Rescalvo. Pero bueno. Ahora, lo que sí quedó pendiente ayer, porque eso también tiene que ver con lo de Paiva. Déjame sacar esto. Lo voy a sacar un momentito y después vuelvo a poner lo de Paiva. Ahora sí. La importancia de por qué primero puse las declaraciones de Paiva. Por qué lo de las semifinales de la Copa Libertadores. Y por qué lo demás. Espérate, hice algo mal. Ahora sí vamos a ver la importancia de por qué inicié con el señor Paiva. Van a ver por qué. Dice, el mejor equipo tiene la más hinchada del mundo. No va al Mundial de Clubes para que se gane el Silletito. No va. Fue campeón de Ecuador. ¿A dónde será el final de este año? Parece que es el Maracaná. La acabo de revisar en este momento. Maracaná. La final es el 30. Sí. Totalmente de acuerdo. Inconsidencialmente dos equipos brasileños. Pero bueno. Miren, señores. Estas eran las alineaciones de Boca y Santos. Cuca y Miguel Ángel Ruso. Miren la explicación que voy a hacer. Y por eso voy a destacar lo que dijo ayer David. Que Boca jugó feo. ¿Y por qué jugó feo Boca? Muchos se preguntarán por esto. Boca implantó, y fue evidente en el campo de juego, 4-2-2-2. ¿Por qué planteó así Boca antes de ayer? ¿Por qué? Primero. Cuando se utiliza el 4-2-2, los laterales suben. Quedan dos. Y estos dos. Se triangulan con estos. Para que estos dos torres. Hagan su fútbol. Que es correr y correr. Y cuando defendía. Este se viene acá. Este se viene acá. Y estos dos se lateralizan. Así jugó antes de ayer Boca.